Hola, ¿cómo están todos chicos? Mi nombre es Fernando Moya y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título de aquí abajo, pues hoy día vamos a hablar sobre algo muy importante que pasó en mi vida. Es mi primer tatuaje y pues quisiera darles un pequeño consejo, mi experiencia y pues si alcanza el tiempo, el significado de mi tatuaje. Antes de hacerme el tatuaje me vinieron muchas dudas a mi cabeza y pues creo que han de ser las mismas dudas que les están viniendo a ustedes los que quieran hacerse un tatuaje. Por favor, no se lo hagan por moda o porque a tu amigo le queda bien o porque soy ídolo de tan cantante y pues me voy a hacer un igual. Pues no creo que tú quieras ser la copia de alguien y tener algo que una persona ya tiene. Pues porque esto va a ser algo que van a tener toda su vida. No quiero que cuando llegues a viejito o estés más adulto cojas y mires tu tatuaje y digas ¿por qué me hice esto? Tal vez me hice esto cuando era un joven y maduro o no sabía lo que estaba haciendo. Tenlo mucho en cuenta, esto va a ser algo que vas a tener en toda tu vida. Va a ser algo que te diferencie de las demás personas, no que te convierta en una de ellas. Y pues ahora vamos a pasar al antes, durante y después de hacerme el tatuaje. Y pues muchos se preguntarán si un tatuaje duele, pues yo creo que sí. Es una aguja que está traspasando tu piel, está inyectando tinta en tu piel y pues sí te va a doler. Claro que es un dolor soportable, pero de que te va a doler, te va a doler. Pero si es algo que tú quieres para toda tu vida y realmente significa mucho para ti, lo vas a soportar. Ahora vamos a ver el video cuando me lo estaba haciendo. Estaba muy nervioso en ese momento y pues casi no pude grabar nada, pero ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! No, pero no fui tan llorón, ¿verdad? No. No, no. Ahora les dejaré por la parte de aquí, les dejaré cómo quedó al final mi tatuaje y pues me encantó mucho. La verdad el tatuador se pasó, se pasó, está genial, me encantó. Y pues si no lo pudieron ver muy bien, está aquí, está en todo mi antebrazo, sería mi antebrazo derecho. Pues yo había hecho un prediseño, pero el tatuador se pasó realmente y lo mejoró a tal punto que me encantó, me encantó mucho, mucho, mucho. Y ahora va la pregunta del millón chicos, que ¿por qué me lo hice? Que ¿qué significa para mí? Yo toco la guitarra y pues me encanta mucho la música. Es a lo que yo realmente quisiera dedicarme. Bueno, pero vamos con lo que realmente significa el tatuaje para mí, pero antes que nada les dejaré un pequeño refrán. Él amaba tanto la música que no le bastó solo con escucharla. Como pueden ver en mi tatuaje hay un pentagrama y cada una de esas líneas significa un integrante de mi familia. Mi mamá, mi papá y mis tres hermanos. Después está una nota de sol, eso hace referencia a una persona que me apoyó en las buenas y en las malas. La puedo considerar mi mejor amiga, alguien que ha estado ahí incondicionalmente, mi hermana Solange. Y por último encontramos un electrocardiograma que está esparciendo unas notas musicales. Pues eso básicamente significa que mi corazón sin la música pararía y yo dejaría de vivir. Solo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen cuando están tristes, cuando están felices, cuando van al cole o no sé, cuando arreglan su casa? Pues para mí si la música sería un vicio me declaro culpable. Y pues básicamente chicos, eso es todo lo que significa este tatuaje para mí, es algo muy importante en mi vida. Y espero que les haya gustado mucho el video de esta semana. Trataré de subir videos semanalmente. Quiero que le den mucho, mucho, mucho amor dándole like a este video, compartiéndolo con un amigo que se quiera hacer su primer tatuaje, pues para que le ayude un poco. Y déjame en la caja de comentarios si te gustó este video y pues de qué quisieras que hablara. Y pues eso ha sido todo chicos, espero que les haya gustado mucho este video y chao, chao.